Y bueno, el que siempre se sube al rin de los, no quiero decir la grosería, pero de los trancasos, es el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García. Este señor siempre de verdad que se la pasa peleando, amedrentando, ya va hacia el quinto año de gobierno y siempre se la ha pasado discutiendo con la prensa, con los periodistas, con los reporteros, con las ONGs, con los ministros y bueno. Esta mañana no fue la excepción, el gobernador presumió a través de su cuenta de Twitter, presumió que, aquí lo estoy buscando, aquí está, ahí estamos viendo el tuit, dice un gobierno del PAN y el otro del PRI por mucho encabezan las listas de los estados con más homicidios. No veo la caricatura del reforma, ahí va el primer trancaso, del ataúd cargado por la gobernadora de Chihuahua. En cambio, Veracruz, muy lejos de cómo los gobiernos corruptos, prianistas, nos habían dejado y mete ahí su taza de homicidios dolosos y bueno, pues que me lo van pescando. Ahí le empiezan a decir sus verdades a través de distintos tweets, no intentes explicarle matemáticas, sea este imbécil, le dice Alfredo Sandoval, Carlos Rebolledo, le dice ya vete de vocero de presidencia, cumples con los requisitos, ineptitud arrastrado con el presidente, es clarísimo que no te importa tu estado. César Mann, le dice eres un imbécil, la verdad es que aquí le dice Mati Jun, dice oiga señor, no siente sensación de escosor por ser tan insultado, yo decía, yo diría no, no, no ser tan, tan, perdón, por ser tan odiado, yo no diría tan odiado, diría insultado, es que lo insultan cada vez que tiene oportunidad los cibernautas de poderlo, de insultarlo y él francamente se pone de apechito, le dice, le dice libélula, ponte a trabajar para tu estado, Veracruz es uno de los estados más violentos, pero qué tal andabas en la Ciudad de México amenazando a los ministros, pues sí, la verdad es que el gobernador con todo respeto no tiene nada que ir a hacer a las afueras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a ponerse a pelear con los ministros, a ponerse a andar con todo respeto de verdulero, y no tiene nada de malo ser verdulero, pero es el gobernador de Veracruz, qué carajo está haciendo afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los problemas de Veracruz están a la orden del día, hay muchos problemas en Veracruz y este señor está en la Ciudad de México peleando con los ministros, peleando en Twitter, peleando en Facebook, ya cinco años gobernador, casi cinco años lleva usted, cuatro años y medio peleando, se le fue en un suspiro su sexenio, y ya va pues hacia el fin de este sexenio, pues bueno, vamos a ver cómo concluye, por eso no hay que escupir para arriba, bueno, continuamos con más información aquí en Star TV.